Buscan a una mujer presuntamente secuestrada de un restaurante de comida rápida en Kendal. Y todo quedó captado en cámara. Victoria Joseph tiene los detalles. Gracias, muy buenas tardes. El presunto secuestro tuvo lugar este miércoles en horas de la noche. Según los empleados de Wendy's, lugar en el que ocurrió el incidente, la mujer entró al restaurante suplicando ayuda. Las cámaras de vigilancia del Wendy's, ubicado en la avenida 162 y la calle 88 del suroeste de Miami, captaron a la víctima temerosa entrar al restaurante e ir de inmediato al mostrador a pedirle ayuda a los empleados. A escasos pasos de ella, entró el presunto secuestrador con el bolso de la mujer en su mano, mientras sostenían una acalorada discusión. Él trata de hablar con ella, se nota que él está en un lado del mostrador y ella está en el otro lado del mostrador y están discutiendo de alguna manera o de algo. Y se ve que hay una discusión. Basado en el lenguaje corporal, se ve que ella está tratando de convencerlo o él está tratando de convencerlo a ella. Y están hablando un poquito cuando ven que después él la agarra por el brazo, empieza a jalarla para sacarla. Rápidamente los empleados pidieron asistencia policial, mientras la víctima, tratando de resistirse, se apoyó en el marco de la puerta antes que el hombre se la llevara en contra de su voluntad. Se ve que ella está llorando, que está descernada, se ve que está muy estresada, se le ve la cara de miedo, como que alguien se la está llevando. Y esa es la preocupación que tenemos nosotros en este momento. Tenemos que saber cómo está ella, si está fuera, si está en peligro o si está fuera de peligro, a dónde está, la tienen amarrada en algún lado. Los empleados de Wendy se informaron que el hombre, quien vestía un jean y una camisa negra, huyó en un sedán color negro marca Chrysler, en el que también forzó a la víctima a montarse. Ahora las autoridades temen por la integridad de la mujer. Si es algo doméstico, también esa persona necesita toda la ayuda o los recursos que tiene el condado para ofrecerle, que reciba ayuda, porque nadie merece que se lo estén llevando contra su voluntad en ningún lado. Nadie merece que tenga una relación tóxica, nadie merece que se esté aguantando en algún tipo de abuso psicológico o físico. Por su parte, el manager del restaurante Wendy's, en el que ocurrió el incidente, nos informó que están cooperando con las autoridades, pero no emitirán ningún tipo de declaraciones. A cualquiera que tenga mayor información, se le pide que se comunique con la policía a través de la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. ¡Suscríbete al canal!